Agradecer a la familia de Mar del Plata, a lo cual me une un sentimiento, un compromiso, una historia maravillosa de muchos años. Mi gratitud en nombre de todo este equipo por el apoyo que hemos recibido durante las PASO, que nos exigen, que nos motivan a buscar hacer cada vez más para responder a tanta confianza y a tanto cariño. Que no se tergiverse en el sentido de mis palabras, que ha sido precisamente el marco de cuidar lo que hemos logrado, cuidar este proyecto que le ha traído tantos avances y progresos desde lo social, desde lo económico, lo productivo, no solamente a Mar del Plata, ciudades de toda la región, sino también lo que podemos ver a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Cuidar el trabajo, cuidar este resurgimiento de los sectores productivos, de eso se trata, cuando yo hago referencia a lo mejor posible, que tiene que ver pensando en los trabajadores, pensando en nuestra clase media, pensando en las pymes, que no sea esa Argentina de volver a empezar, sino que sea la Argentina de la continuidad de los cambios y que podamos de esta manera, sobre toda esta gran recuperación que se viene dando, seguir construyendo cada vez un mejor futuro para todos. Creo que el país está, a partir de este trabajo que viene haciendo con un gran esfuerzo la Presidenta de la Nación, está en grandes condiciones la Argentina para encarar los desafíos futuros, porque el país está desendeudado, está reindustrializado, está con temas que obviamente están en nuestra agenda de trabajo y como se ha expresado el otro día en la cumbre allí de Río Gallego. Juntos tenemos que ver ahora cómo seguimos avanzando, progresando y corrigiendo lo que haya que corregir, y repasar lo que haya que repasar, pero manteniendo estos lineamientos estratégicos que son los que ha dado estos resultados al país y como consecuencia a la Provincia de Buenos Aires y a una ciudad que ha sufrido tanto en un momento determinado como la ciudad de Mar del Plata.